Vengo aquí a este foro tan importante a hacer compromisos con una palabra de mujer que ustedes saben que vale y mucho y sobre todo con la experiencia y la sensibilidad que me ha dado el conocer que le duele a mi ciudad Lo que yo quiero transmitirles es que estoy convencida de la fuerza que tenemos las mujeres de la fuerza que tenemos cuando proponemos un objetivo, cuando luchamos porque hoy las mujeres tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia de escribir una nueva historia juntas Es la primera vez que estamos compitiendo tantas mujeres en la elección en la historia del país 50% de candidaturas a diputadas locales, federales, municipales, presidentas municipales y yo te puedo decir que me tocó vivir una elección sucia, yo creo la más sucia de la historia de Cuernavaca y lo mismo pasó en todo el país con las mujeres